no 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 había caído o sea está bien ganan plata y tal y hacen su plata pero yo le estoy diciendo que si no lo puede pausar y dale ahorita y me está diciendo que no porque que no puede que está trabajando estoy laburando yo ya porque el servidor se cae se queda sin ganar los pobres pero por eso que te digo los millones todavía no los he visto marito del primer día pero no lo voy a asumir a ver que puedo probar aquí porque la relación manter tú inesio que la ver me grabó esta mierda